Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 1 de Julio Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo. Así, que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Levítico, capítulo 11, versículos del 44 al 45. Para conocer a Dios, tenemos que conocer a Jesús. Cuanto más conocemos a Jesús, tanto más entenderemos a Dios y a nosotros mismos como cristianos. Lo primero que tengo que entender acerca de Jesús es su santidad. Nuestro Dios es santo. Nuestro Señor Jesucristo es santo. Y llamamos santo al Espíritu de Dios. La santidad tiene que ser una de nuestras cualidades como cristianos. Como Dios es santo, tenemos que ser santos. He notado lo manchado, carnal y sucio que está el cristiano promedio. Completamente distinto a la persona del Señor Jesucristo. Por alguna razón, el cristiano promedio permite las manchas espirituales en su vida. Pasan meses sin arrepentimiento, años sin pedir que Dios limpie o quite las manchas de nuestras vestiduras. Sin pedirle que purifique nuestra carnalidad o que limpie nuestro corazón para que no nos diferenciemos tanto respecto de la imagen de Dios. El Santo Señor no puede mostrarse en plena comunión con un cristiano que no es santo. Para sentir a Dios en verdad, tenemos que ser conformes a Él en cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Ser como Cristo a semejanza de la santidad de Cristo. La gloria de tu nombre publican tus obras en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adore todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Bendito Espíritu Santo, me humillo ante tu santidad, eso es exactamente lo que me atrae a ti. Limpia mi corazón, de modo que tu santidad sea lo que mi corazón desee. Te lo pido en oración, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Espíritu Santo, me humillo ante tu santidad, eso es exactamente lo que me atrae a ti. Bendito Espíritu Santo, me humillo ante tu santidad, eso es exactamente lo que me atrae a ti. Bendito Espíritu Santo, me humillo ante tu santidad, eso es exactamente lo que me atrae a ti. Bendito Espíritu Santo, me humillo ante tu santidad, eso es exactamente lo que me atrae a ti. Bendito Espíritu Santo, me humillo ante tu santidad, eso es exactamente lo que me atrae a ti. Bendito Espíritu Santo, me humillo ante tu santidad, eso es exactamente lo que me atrae a ti.